en realidad bastante arduas en cuanto al trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo para poder asistir a las familias afectadas por la lluvia, ¿no? Sí, nosotros venimos ya trabajando hace tiempo en conjunto con las áreas sociales de los 19 municipios de la provincia. Nosotros ya allá por el mes de noviembre, principios de diciembre, empezamos ya a fortalecer el trabajo articulado porque, bueno, sabemos lo que es la temporada de verano en San Juan con el tema respecto al tema de lluvias. En principio se hace una descentralización de asistencia en aquellos meses a fin de fortalecer de recursos a algunos municipios a fin de, bueno, de poder tener respuesta rápida ante las inclemencias. No obstante, las áreas sociales ya cuentan con sus propios recursos y llegado el momento, lo que se hace es poder ver cuál es el alcance del fenómeno climático en lo social, se hacen los relevamientos y cuando se detectan que hay zonas que han sido particularmente afectadas, se aborda en conjunto, ¿no? Que es lo que hemos hecho en esta oportunidad. Nosotros en diciembre enviamos recursos, pero no obstante, en este caso particular, ayer se trabajó mucho con lo que era Positos, Rawson y Rivadavia y ya hoy a esos tres departamentos se sumaron otros más que estaban notablemente también perjudicados por las precipitaciones de anoche y hoy ya estamos abordando a más de 10 departamentos en toda la geografía de la provincia con un trabajo articulado que consta de que ellos recorren los departamentos en general y nosotros focalizamos asistencia en algunos puntos específicos de vulnerabilidad como, por ejemplo, lo que son asentamientos y villas y, bueno, y otras zonas que también han sido afectadas. Por ejemplo, en la mañana de hoy, el ministro Fabián Avallá recorrió algunas zonas específicas y, bueno, hemos estado articulando con los municipios, pero también con... Bien, ahí vamos a ver, creo que perdimos un poquito la comunicación con Cristian. Ya vamos a ver si lo podemos retomar. Obviamente nos estaba contando sobre cómo se estaba desarrollando esta asistencia allí aquellos departamentos afectados principalmente en la zona de Rawson, Positos y de Rivadavia. Allí había asistido el ministro, lo hemos estado viendo justamente temprano, obviamente, y conociendo cuál era la necesidad que tenía esta población para poder asistirlos rápidamente. Cristian, ¿nos escuchás? Bien, bueno, ya vamos a ver si podemos nuevamente retomar la comunicación con Cristian. Decíamos justamente más de 10 departamentos, dicen, desde Desarrollo Humano, que han sido los afectados. Cristian, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahí está. Bueno, me decías, obviamente, que el ministro había estado recorriendo estas zonas, más de 10 departamentos los que habían sido afectados, pero querían conocer, obviamente, cuál era la situación particular del asentamiento allí en calle 5 y Pellegrini. Sí, sí, son los asentamientos que están próximos a erradicarse. Nosotros sabemos que a partir de la visita del presidente Alberto Fernández, por gestión del gobernador Sergio Uñaga, el año pasado, en el marco del terremoto que tuvimos el 18 de enero, se comprometieron más de 1.800 viviendas para los afectados directos del terremoto. Bueno, la zona de la bebida es una de las zonas que tiene uno de los barrios, son 837 viviendas que van a ir ahí sobre calle Pellegrini, ubicadas, ya están... Bien, otra vez volvimos a ver, obviamente, las comunicaciones no son de lo mejor, obviamente, en un momento donde hay tormenta y la probabilidad de lluvia. Cristian, ahí me escuchás nuevamente, existe la probabilidad de tormentas, de lluvia, obviamente, desde el ministerio ya se están preparando y están nuevamente ayudando a aquellas familias que puedan sufrir. Según el informe que tenemos de protección civil, las precipitaciones... Sí, 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 sí. Bien, bueno, obviamente no pudimos terminar la comunicación con Cristian, pero por lo menos nos hizo un panorama, un pantallazo general de cómo estaba trabajando y cómo se está llevando a cabo, entonces, la asistencia a estas familias, principalmente en 10 departamentos. Se sumaron Uyum, se suma Sondas, se suma Valle Fertil, también estaba, se suma Albardón, se suma 25 de mayo. Y a la espera de que el clima dé una respuesta, de que dé un alivio para poder tener mejores condiciones de estas familias sin tener que tener este miedo de que se pueda ingresar agua a la vivienda o poder tener algún derrume en sus techos. Muy bien.